Póngame la puerta de luna. Ahí está. ¿Qué dice la última noticia? Y me gustaría preguntarle acá a los abogados, bajar al tiro para entender esto y quedar claro. Dice, ¿es más grave, pregunta, es titular con pregunta, ojo, es titular con pregunta, ¿es más grave robar un celular que tomarse una parcela? Abogados analizan conflicto entre gobierno y Congreso por veto a la ley de usurpaciones. Y póngame también las declaraciones de la ministra, Toa que se equivocó porque habló de usurpaciones pacíficas, pero no eran pacíficas. Ahí está. Se me salió nomás, dijo. Es que la ministra está pasando días complejos. No sé si complejo, ¿ah? No, yo creo que es... Dicen que cuando estuvo el presidente Boric en la foto del cordelito al palo, estaba en el asado de ella, ¿no? Sí. Bueno, se me... Me contaron que con alguien distinto. Dice, se me salió nomás. Ya, pero es muy bien. Toa señala que nunca he querido acuñar el término pacífica, en el debate de usurpaciones. ¿Tiene otra más o no, Eugeo? ¿Esta es la última? Ya, a ver, al empate. Por favor. Ponga el titular atrás de la segunda. ¿Sabe qué pasa? Yo aquí, de verdad, solidarizo con la ministra Toa. Voy a solidarizar, porque no, pero voy a solidarizar... Estoy diciendo una... Para que la gente lo entienda. Una ironía. ¿Esta tengo que estar amarillo? No, estoy diciendo una ironía. Estoy haciendo una ironía. Voy a solidarizar con la ministra Toa. Porque debe ser muy rejodido trabajar todo el día para tratar de sacar adelante las normas de materia de seguridad y, finalmente, que sea el PC y el Frente Amplio el que te aportillen de esa manera desde tu mismo gobierno. Los votos en la derecha, en el centro, y en la mayoría de la centro-izquierda, han estado siempre para la agenda de seguridad. Siempre. Los que se han negado a la agenda de seguridad son el Frente Amplio y el PC. Y digámoslo con todo su nombre. Respecto de esto. Respecto de esto. ¿Es más grave robarse un celular que no se va a vacilar? Respóndame la pregunta de la última noticia. Hoy día, sí. Hoy día, sí. A ver, a ver. Y con este veto presidencial... A ver, a ver, a ver. Por favor, vaya, vájame un cambio. Por favor, por favor. A ver, los abogados, espéreme. ¿Será justicia? Espérenme un poquito. Será justicia. La liga de la justicia se llama. Les voy a preguntar de nuevo al titular de la última noticia para que lo responda y de la ciudadanía que es informada. ¿Es más grave robar un celular que tomarse una parcela en Chile? El robo con violencia, o el robo con intimidación, o el robo con fuerza... Un celular, pásame el teléfono. ...va a depender... Son cinco años y un día el mínimo de pena. Pero tiene que pena dependiendo de la magnitud del... La usurpación, como lo quiere plantear el gobierno, la usurpación, como lo quiere plantear el gobierno, es una multa de 400 lucas. Esa es la diferencia. La usurpación ilegal, donde sea, con el veto que hoy tiene, tendría una pena asignada al delito a 400 lucas. Y un robo... Perdón, perdón, esta usurpación pacífica, lo que se le salió. No, 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 no. No, el veto sustitutivo propone que cuando sea usurpación sin violencia, o con menos violencia, de 61 días a 541 días, eso es... O multa, o multa, o multa. Dependiendo de... O multa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lígicamente hay una explicación. A ver, a ver, ordenemos esto. Poniendo una pena proporcional. A ver, muteame a todos, muteame a todos, porque acá quiero que seamos precisos para que la gente entienda. A ver, usurpación pacífica, lo que... Pero Gonzalo, apartamos de una base, la usurpación pacífica no existe. Cuando el Estado, consciente, en que haya personas que ocupen... Y entorpezcan el dominio de otra persona, el derecho de propiedad de ustedes, señor, señora, la persona que sale de vacaciones y le toman la casa, la persona que... Los Juegos Panamericanos, que creo que se estaban tomando unos departamentos, en los distintos lugares, porque esto no se trata solo de terreno, esto se trata de casas en poblaciones, donde la gente lo está pasando mal. Cuando se ocurre aquello, lo que el gobierno quiere plantear con el veto es que... ¿Y por qué quiere plantearlo ideológicamente? Si esto es un tema político, señor, señora. Exacto. Ideológicamente lo que quieren plantear es que aquí lo que se está criminalizando es la protesta social una vez más. Y que existiría casos en que las personas pueden tomarse un terreno sin violencia. Por definición hay violencia. En Francia se acaba de aprobar una ley. En Francia se acaba de aprobar una ley que aumenta las penas, que permite administrativamente recuperar los terrenos y una pena que no solamente tiene pena de cárcel, sino de 4.000 euros. En los países nórdicos lo mismo, tú recuperas inmediatamente tu propiedad. Aquí hay tomas que están tomadas por el narco. Esto no es campamento, señores y señoras. Esto se trata, ni más ni menos, que del narco vendiéndole a gente, muchas veces a los comités de vivienda, saltándose la fila del comité de vivienda. Hay gente que se saca la mugre. Mujeres jefas de hogar que muchas veces sacan la mugre. Entonces lo que está ocurriendo aquí es mucho más grave. Y el gobierno está consistiendo en esto gracias al PC. Y por eso yo entiendo administratual. Y está consintiendo lo mismo en la ley de porte de parafina. Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados y se acaba de despachar esta tarde. Pero con el voto en contra del PC parte el Frente Amplio. Entonces, ahí están los votos de Carmen Gertz. Ahí están los votos de Alejandra Plasencia. La gente del PC consintiendo en que yo puedo ir a una manifestación con parafina y eso es normal. Si la gente usa la parafina para llevarla a la estufa. No para ir a una manifestación. Pero esta gente sigue creyendo que la manifestación social puede ser violenta. Y por eso presentan este veto que lo que permite es rebajar las penas en las usurpaciones no violentas. Eso es, señora, señor, que la ley va a quedar en letra muerta. Marco Antonio, sobre el titular de las últimas noticias y la declaración de la ministra Toad. Yo tengo dos cosas que decir. La primera, yo fui parlamentario durante harto tiempo. ¿Cuánto tiempo? 12 años. Vinculado a los temas de salud. Yo no soy abogado, pero aprendí, aprendí, presidí la Cámara, aprendí que un gobierno tiene que evitar la tentación de gobernar con veto. Está en su derecho, está en la Constitución. Pero es un camino corto que, aunque te vaya bien, se llena de problemas. ¿Por qué? ¿Qué significa el veto? Para que la gente entienda rápido. El Congreso aprueba una ley. Al gobierno no le gusta, no la promulga, no la publica en el diario oficial, no la firma el presidente. Sino que insiste. Agregando cosas aditivos, sacando cosas supresivos. Y cuando insiste, requiere básicamente un tercio de los votos para hacer esos cambios. Ya no la mitad más uno, ya no un coronal alto. Por lo tanto, opta por gobernar con minoría. Lo que está pasando acá es que el gobierno anunció un veto a través de Carolina Toad. Y digamos las cosas como son en el segundo tema. Carolina Toad es precandidata presidencial. Un precandidata presidencial. Pero sí, pero ¿para qué? Aquí venimos a decir la verdad. Es precandidata presidencial. Entonces lo que ella está haciendo es tomar una decisión. Seilor es candidata presidencial. A ver, que termine Marco Antonio. Perdona, es que Seilor acá declaró una candidatura presidencial. Yo no la estoy declarando, yo estoy contratando un hecho. Que es precandidata presidencial. Entonces vamos a los temas concretos. Pero esto le afecta a Carolina Toad. A ver, ella está tomando una decisión. Esta decisión está determinada por un alma que conforma al gobierno. El alma original. Como se ha dicho acá, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Por lo tanto, corre un riesgo tremendo. Porque si le llega a ir mal, es la gran mayoría de Chile la que va a ver derrotada en el contexto del veto. Y si gana, se perfila como una candidata de la izquierda tradicional. En términos de la seguridad ciudadana, en términos de la relación con el Parlamento, en términos del perfilamiento como precandidata presidencial a dos años de una elección, yo creo que esto es un error. Pero la mayoría de las personas no están a favor de las tomas, me da la impresión. Porque no existe la toma ni la usurpación pacífica. Yo entiendo que la autotutela y que no puede uno buscar a los amigos para ir a defender la casa o el terreno que se tomaron. Eso está bien. Eso podría haberse corregido. Pero lo que tenemos detrás es una decisión política que, en mi perspectiva, está equivocada. Se los constituyentes, después Pancho Redo y voy a ir con la ley. Sí, yo me equivocaba. ¿A quién te gusta, Seilor, a ti como candidato a presidencia? Uy, no sé. Ahora, este problema de la democracia representativa que termina siendo al final, como la política rata, cualquier oportunidad para ser candidato a cualquier cosa es necesario. Pero usted estaba aclarando su candidatura presidencial. ¿Por qué rata? Pues si estamos en esta democracia representativa. Es ironía. Pero usted era candidato a presidencial. Claro, como su ironía también es la mía. Ah, es una ironía. Claro, cualquier situación es una oportunidad para ser precandidato presidencial, precandidato a la diputada o a todo. ¿Está siendo política rata? Yo creo que la democracia representativa es una política rata que se aprovecha de la situación, que malinterpreta estas situaciones. Porque yo no puedo creer que tema tan relevante como es el déficit habitacional, que muchas veces obliga a los pobladores a tomarse esto, y en vez de recibir una respuesta en torno al déficit habitacional que hoy día está alrededor... ¿600 mil? Sí, exactamente, de 600 viviendas. Lo estamos comparando con el rojo de un celular, loco. O sea, yo entiendo la necesidad de tener un celular porque hoy día la pandemia nos ha obligado a estar en un mundo virtual, a recibir clases, educación, trabajar, etcétera. Y no todos contamos con las herramientas tecnológicas para eso. Pero la vivienda, el terreno, el tener un lugar, un espacio seguro, es una cuestión que no se puede comparar. Estamos comparando peras con manzanas. Y eso, por una parte, creo que es el foco de esta conversación, que es lo que está detrás. Y por otro lado, son estos aprovechamientos políticos, que es la crisis de la democracia representativa, y por eso es importante caminar hacia una democracia de participación, participacionista, para evitar que estos temas, que es la seguridad, la vivienda, la educación, la salud, se tome como un oportunismo para la élite política, donde los hijos de los hijos de los hijos han estado en lo eternamente en los mismos años. ¡Pancho rego! Déjame... No todo el mundo, lógicamente, tiene que ser abogado. Sabemos que no es abogado, y por eso tampoco tienes por qué manejar los términos jurídicos. Y acá la pregunta es bien simple. ¿Es más grave hoy día tomarse un terreno, una usurpación, que tampoco es el término que utiliza el código penal, sino que es su ocupación, que un delito de robarse un teléfono? Sí, el delito de robarse un teléfono hoy día es más grave. ¿Por qué? Porque tiene pena de cárcel. Súper simple, tiene pena de cárcel. La usurpación, que el concepto es ocupación en el código penal, tiene pena de multa. La ocupación, yo me meto a un terreno, ¿ya? Pero el código sí distingue dos conceptos, artículos 457 y 458 del código penal. La ocupación, yo me meto un terreno, un inmueble, y reparto combo en los hijos, ¿ya? O me meto a la buena, y cuando llega el dueño lo repelo combo en los hijos. Esos son dos delitos distintos. Uno es la ocupación y el otro es golpear. Sí. Golpear tiene sus propias penas. Daño a las personas, ¿cierto? Sí. Pero lo que es ocupación es multa. ¿Cuánto? De 11 a 20 UTM, cuando reparto combo. Esa es la multa de la ocupación en Chile. Multa. Multa, por repartir combo. ¿Ocupación o combo? Ocupación. Ah. La ocupación. El combo es aparte. Ah, ocupación, sí. Pero la ocupación, meterme al terreno, es multa. Me meto al terreno también. ¿Ves? ¿Tú me son un millón de pesos, un poquito más? Pero 700, 680. 29 lucas. No tengo idea, no tengo idea de cómo está el dólar. No invierto en dólares yo, así que no cobro interés. Yo tampoco. Si yo me meto un terreno, de verdad, porque la gente de repente se nos va a perder. Si yo me meto un terreno, y me meto la buena nomás, porque se fueron de vacaciones, y llega el dueño, como lo que pasó ayer que mostramos en el caso de la panadería, y ahí no hubo ningún golpe, ¿cierto? Pero ya te metiste y no lo sacaste, eso se sanciona con multa, más baja todavía. Multa. De 6 a 10 UTM. Y la señora de la casa no entra en la casa. Esa es la realidad actual. Esto es código penal. Esto es código penal. Artículo 457, 458. Lo que está planteando el Congreso en la actualidad es que ese delito, el de usurpación, que en el código está tratado como ocupación de inmuebles, se sancione con pena de cárcel, como yo creo corresponde. Así es. Porque la distinción no corresponde si es violenta o no violenta, porque una usurpación, por definición, es violenta. Eso se entendió, ¿cierto, Gonzalo? Sí, se entendió. Lo segundo, querido amigo, el veto presidencial es una reinsistencia por parte del Ejecutivo. En Chile el presidente es colegislador, te puede gustar o no gustar, pero es colegislador. Tiene derecho a vetar. A mí no me gusta, es una atribución presidencialista, pero es parte del margen constitucional vigente. Lo que hace el Ejecutivo a través de un veto es que si el Congreso, los diputados, los senadores quieren insistir en su proyecto, en este caso pena de cárcel para la usurpación, se requieren dos tercios. En ese caso se requieren dos tercios. Pero, Pancho... Cuando el Congreso quiere insistir, si el Ejecutivo quiere modificar, quiere agregar tramitación normal, con los quoros que establece la Constitución. La insistencia de los dos tercios es cuando el Congreso quiere insistir. ¿Está claro, cierto? Sí. Pacho, pero ¿sabes qué? Hay una... el gobierno está ocupando dos tipos de veto. Uno es el que suprime... Clarita, todavía no sabemos qué se puede recalificar. Ya, pero lo que se está hablando... El Presidente del Senado lo recalifica. Lo que se está hablando, uno, es suprimir la legítima defensa privilegiada porque en el fondo le quitas el poder de la coerción de la fuerza al Estado y se lo entregas al privado. La autotutela. Lo privatiza. Eso es eliminar, ¿cierto? Eso se está eliminando. Para que el Congreso insista, serían dos tercios. Exactamente. Tienen los votos, no los tienen. Pero también está la parte que quiere agregar aditivo que tiene que ver con modificar y en el caso de que cuando sea sin lesión o sin daños a terceros a la usurpación, sea una pena de cárcel, pero que sea presidio menor. No, no, no. Eso es lo que yo leí y me diría... Multa, multa, multa. Imposiblemente, con agravantes hay... Multa. Agravantes, de verdad. Sin violencia, sin violencia... A ver, Eli, Eli, Eli. Por favor, por favor. Francia acaba de aprobar una norma. Francia, una democracia vibrante, una democracia... El lugar donde se inventó la democracia moderna. Y la revolución. No, discrebo. Sí, podemos discrebarse. Pero en cuanto a eso, Francia acaba de aprobar una norma, y los países nórdicos también, donde usted no solamente tiene pena de 4.000 euros de multa por una usurpación. La usurpación no se distingue entre violenta y no violenta. El atentado contra el derecho de propiedad es en sí mismo violento. En sí mismo es un delito. Y Francia acaba de aprobar una norma hace un año atrás, donde no solamente son 4.000 euros, sino que además es pena de cárcel, como corresponde. Antes de que, antes de que, espérate. No, espérate, 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 Eli, no, un segundo. Lo que sí quiero decir es que efectivamente concuerdo con Marco Antonio. No podemos llegar a, por mucho que sea una herramienta constitucional, que está en la Constitución, y la Constitución así lo dice, no podemos llegar a gobernar siempre por veto. Claudio, pero es que acá hay un problema. Pero déjeme terminar. Ahí yo los interrumpí, pero perdón. Pero ahí lo que sí falta, y sí como gobierno, tenemos que hacer un análisis de que no debemos llegar a gobernar por veto, sino que falta más despliegue político. Ya, Eli, muy breve, por favor. Muchachos, muchachos, tengo más programa, tengo más programa. Muteame, muteame, muteamelo a todos. Mutealo a todos, por favor. Están todos muteados, están todos muteados, muchachos. A ver, están todos muteados. Tengo más... Ah, ahí está. Tenemos reacciones sobre los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tobá. Ahí está. Que hable de las víctimas y esté trabajando por la seguridad. Réplicas a las aclaración de TOA sobre usurpaciones pacíficas.